La Tierra de Moria Debo partir mañana y hacerle un sacrificio. Isaac y yo iremos. ¿Por qué Isaac? Porque el Señor lo ordena. Asegúrate de que nada malo le ocurra a nuestro hijo. El mundo es un lugar peligroso. El Señor nos dio esta tierra. Él nos guiará. Este lugar pertenece a Abimelec, rey de Palestina. Sé a quien pertenece. Le he dado al rey muchos tributos. ¿Cuál es tu nombre, anciano? Abraham. ¿Por qué ir tan lejos y esforzarse tanto? Él quiere que lo hagamos como recordatorio de que la muerte es el castigo por nuestro pecado. ¿Tú lo crees? Es imposible. ¿Hay algo imposible para el Señor? ¿Qué pretendes con esto? Si este es tu juicio sobre mí, toma mi vida. Aquí la tienes. Todos somos ciegos hasta que nuestros ojos se abren. El Señor escogió a este hombre, fuera del mal, para que la esperanza permanezca. ¡Tómame! ¡Suscríbete al canal!